Un instante, si usted ayer había dado una entrevista en una radio local, vamos a hablar respecto al respaldo o no a la presidenta Dina Boluarte tras todos los hechos ocurridos este fin de semana y el escándalo de sus relojes Rolex y otras hierbas y otras cosas más. Bueno, respecto a este tema, usted ha dicho que las investigaciones sobre Dina Boluarte vienen del eje del mal, de Rusia, de Irán, de Venezuela, en fin. No, no, no. No es que las investigaciones vengan. Lo que yo digo es que existe todo un aparataje formado desde hace mucho tiempo para desestabilizar al país. No es solamente por Dina, viene desde la época de Castillo y desgraciadamente desde mucho más atrás. Existe un movimiento a nivel mundial, y yo lo he dicho varias veces, que están generando desestabilización en toda Latinoamérica, con diferentes cosas. Y esto viene desde la época de los movimientos que pasaron y las desgracias que pasaron en Chile, lo que ha pasado en Colombia, lo que ha pasado inclusive en Brasil, Ecuador no se diga, y la última perla que se trata de desestabilizar es Perú. Y de una u otra manera, así no le gusta a la gente, nosotros hemos tenido desde el Congreso un buen grupo de personas tratando de contener esto, no solo en el ámbito legislativo, porque hay que reconocer que hay acciones, algunas, que se han hecho en el Ejecutivo para evitar esto. A ver, existe... Pero usted lo que señala es que este eje del mal... Yo le llamo así, esa es una opinión personal. Es un eje del mal, le llamo así. Que corresponde a estos países, digamos... A los países de esta órbita nefasta que empezó desde el Foro de Sao Paulo, el grupo de Puebla, que ahí están metidos pues Venezuela, Nicaragua, Cuba... Pero ¿qué tendría que ver ellos con la crisis de los relojes generada para muchos especialistas por la misma presidenta, al no aclarar este tema de los relojes y su desbalance patrimonial? Por eso, si tú has escuchado mi entrevista a ella, yo dije una palabrita adicional, aparte de hablar de este eje y todo lo que está pasando en el contexto, por lo menos nacional, desde mi punto de vista, dije, y ella no ayuda con esto, porque estas cosas que para mí no debieron pasar, porque ha debido tener una buena asesoría, totalmente mal asesorada, independientemente si tiene los relojes y son originales, no originales, si lo encuentran o no lo encuentran, si lo compró o se lo regalaron, igual ella ha debido... ¿Qué es lo que ha debido hacer? Porque ha debido ser transparente desde el primer día. Cuando ha salido la foto, que dicho sea de paso, nunca debió existir la foto, o sea, no debió usar. O sea, si yo tengo un reloj de esa naturaleza, y no es porque sea, eso no tiene nada que ver con que sea mujer, con que sea la presidenta, si yo estoy en una posición tal, donde tengo que trabajar por mi país, que estamos en recesión, donde el 80% son emprendedores que con la justa viven el día a día, así yo tenga uno o diez Rolex, no puedo salir pues al aire con mi joya, así está, demostración. Pero más allá de serlo y parecerlo, el problema es que no lo es, el serlo está en cuestión. Es que no ha sido transparente, y cuando tú no eres transparente en estas cosas, creas todo este tipo de situaciones. Pero considera que de repente tal vez la presidenta no ha sido transparente, porque no puede serlo, no tiene cómo explicar con sus ingresos, tener cuatro Rolex joyas de la marca Cartier, etc. ¿Cómo explicar eso? Es que ahí va pues el tema, Melissa, tiene que ser transparente. Si yo lo uso, ¿no? O sea, yo lo podría, porque no tengo cómo demostrar jamás, se me ha ocurrido a mí tener un Rolex, veo que no tengo plata para eso. Y si por el motivo que fuera, una persona que sí tiene esa capacidad económica, un... y que descansa en pasación piñera, que es un multimillonario, que puede tener 30 Rolex y le da gana, nadie le va a apretar. O acá en el mismo país, gente que tiene una capacidad económica conocida, nadie le va a decir nada. Pero si somos gente de clase media, que no nos da pues para comprar un Rolex, menos para exhibirlo, no debería hacerlo, ¿no? Por lo menos considera que hay incongruencias en los ingresos de la presidenta con, digamos, lo que ostenta, lo que tiene, ¿le genera duda? Yo lo que creo es que ella debió transparentar el motivo, porque puede ser que se lo haya regalado. Pero yo creo que no puede, por eso no lo ha hecho. Bueno, todavía no ha declarado. No le estoy dando beneficio a la duda todavía. Ella va a ir a declarar. Debió hacerlo cuando fuera, pero no fuera. Ya, ok. ¿Cree usted que usted tiene que declararlo ante la fiscalía? Y demostrarlo, y demostrarlo. Porque no vaya a ser, como ahora están en, bueno, que las redes te dicen de todo, ¿no? Pero que no es de ella, porque ya la casa banquera ha dicho que ella no es cliente, no lo ha comprado, por más que han mostrado el número. Y eso yo creo que la fiscalía ya debería saber quién es el dueño, quién compró ese reloj, y llamarlo y decirle, ¿esto lo compró usted? Sí, señor. Y, bueno, pues yo tengo capacidad económica, me dio la gana, se lo regalé a la señora presidenta. Ok. ¿Qué pasa después? Si el señor que regaló es un XX, o le dio algún beneficio, ya, eso es un tema que la misma fiscalía tendrá que terminar de investigar. Igual con las joyas, ¿no? Correcto. Ahora, la presidenta habla sobre un complot en su contra, y hay quienes dicen, ok, el complot podría venir, porque no lo dice con nombre y apellido, pero podría venir entonces, al señalar que la persona que está detrás de este complot la conoce, ¿no es cierto? Podría venir del ex primer ministro Alberto Taro. Hola. ¿Fue sigue usted con esa idea? Mira, lo que he hablado, lo ha dicho el nombre, pero nuevamente lo deja a la especulación. Puede ser él, puede ser otra persona de su entorno, no sabemos. Pero tiene lógica esa... Lo que sí para mí tiene lógica, sigo armando todo este muñeco, es que, de alguna manera, tienen que buscar desestabilizar al gobierno. Y una manera, un check de esos que tienen todo este grupo de ideas trasnochadas, es justamente la presidenta, o el presidente de ejercicio, viene el tema de las Fuerzas Armadas, viene el concepto de ideología y género, es toda una suma que está apuntando a ello. Y mucha gente, no, te veo la expresión, y dice, no, ¿por qué van a hacer eso? Es Belisa. Lo que sea que la gente no se quiere. Pero usted te ha dicho desde el inicio que la presidenta está muy mal asesorada. Totalmente. ¿La responsable de toda esta crisis en este momento no es Dina Boluarte y sus asesores en todo caso? De esta crisis... Más que Irán y Cuba, Venezuela, el eje del mal. Esta es una crisis personal que ella no ha debido permitir, porque es de ella, no es del gobierno, es de ella. No es porque ella haya hecho un acto, no sé, pues alguna orden que haya dado el gobierno y que ha generado, pues alguna crisis. Esto es un problema personal que ha debido ella solucionarlo transparentando la información, que es lo que merece la gente, ¿no? Saber la verdad. Listo. Y sigue para adelante. ¿Qué piensa usted sobre las bancadas que ya hablan de una vacancia? ¿Las mociones de vacancia ustedes apoyarían Renovación Popular, José Cueto? Yo no. ¿Por qué? Yo no. Te voy a decir por qué. Independientemente... Lo que han... Lo que han... Por lo menos lo que he leído, no lo he firmado, pero lo que he leído es que están sumando ahí nuevamente no solamente el hecho de la falta de transparencia, que la joya, lo que sea. Están volviendo a colocar el tema de los 50 muertos en la época que hubo toda esta desgracia a causa de todo este movimiento que hizo Castillo, Torres, Benz y todo ese grupo. Pero eso se tiene que investigar también. Se está investigando. Y se tiene que saber cuál es la responsabilidad de la presidenta. Se está investigando, se está investigando. Y después se han puesto nuevamente como tercer tema el que ha salido al extranjero sin permiso, no dándole, ¿no? La razón, por lo menos el TC todavía no se pronuncia, sobre la ley, la cual yo voté en contra, por cierto, pero le autorizó a hacer este manejo digital de la administración de Palacio. Para mí eso no tiene nada que ver con lo que está pasando ahora. Por lo tanto, por lo menos para mí, no la voy a apoyar. ¿Hay un pacto corrupto, como por ahí señala algún diario, entre el Congreso y el gobierno, protegerse mutuamente para mantenerse hasta el 2026? ¿Qué tiene? Yo no he participado de ningún tipo de reunión, ni mi vaca tampoco, ¿no? Con este tipo de pactos, reuniones, bajo la mesa, para nada. Nuevamente, siguen, y van a, de ese tipo de noticias, van a salir a cada rato, porque lo que se busca nuevamente es retomar todo este grupo que se les llama caviares neocomunistas, ¿cómo lo quieren? Quieren retomar el poder. Y lo que van a hacer va por ese camino. Ok. Ahora, respecto a una imagen que ayer ha sido muy significativa, que ha llamado la atención, la presencia de los altos mandos militares en el cambio de guardia en Palacio de Gobierno, ¿cree que eso significa un respaldo de parte de las Fuerzas Armadas a la Presidenta y por ende mantener, digamos, la permanencia de Dina Boluarte? ¿Hay una utilización política de las Fuerzas Armadas, ya que no son deliberantes? ¿Qué piensa usted sobre esta imagen? No, para nada. Yo cuando he estado de jefe en el Comando Conjunto he ido varias veces a cambio de gobierno y esto se está programado. Todos los domingos, todos los domingos va a una institución, a alguna autoridad a la presencia de este cambio de gobierno, de este cambio de guardia. Correcto, pero no siempre participa la Presidenta, pues. No, al revés, siempre participa. ¿Sí? Claro. Yo cuando he estado ahí siempre estaba el señor Humala. Todos los domingos sin falta al mediodía. Va un domingo cuando nos invitan va un domingo. Yo no tengo ninguna mala impresión de ello porque, como te repito, siempre se ha hecho. Lo que pasa es que el momento llama la atención porque, oh, justo ahora tocó. De repente es así porque nadie pensaba que iba a pasar todo este tema la última semana de los relojes y todo esto. Pero ya estaba coordinado. Yo no lo veo por ahí. No hay nada detrás. No, no, para nada. No hay utilización política. Eso no significa una utilización política de la Fuerza Armada, por lo menos desde mi punto de vista. hubiera sido reves cuando en algún momento el señor Vizcarra con el ex ministro de Defensa salieron a respaldar públicamente el ministro y atrás los comandantes generales mal utilizados. Eso fue una utilización política. Aquí no hay una mala utilización. No, acá ha sido una ceremonia que se hace una vez cada... No vas a volver a ver a los comandantes generales hasta el próximo mes o dentro de dos meses. Justo, justo ayer. Lo que pasa es que en nuestro país, milicia, todas las semanas pasa algo. Pasa esto, salen al cambio de guardia y al toque lo relaciona. Y algo que va a pasar y se va a venir pero parece que no va a pasar nada en el sentido de que van a apoyar al presidente del Consejo de Ministros, Adrián Sen, que va el 3 de abril a pedir el voto de confianza. ¿Tiene, considera usted los votos para pasar la valla? No lo sé. La verdad es que ahora con todo esto que está pasando tengo mis dudas. Por lo menos nosotros todavía no nos hemos reunido como bancada para tomar una posición. Seguramente... ¿La participación de Adrián Sen en este lío, en esta crisis política por el tema de los Rolex ha sido la adecuada, ¿cree usted? No. Yo, ahí yo creo que, digamos, le ha faltado un poco más de... ¿Cuál sería la palabra? No quiero adjetivizar nada, ¿no? Pero no le he visto muy seguro en los temas, más allá de las formas legales que dice. Eso está bien. Pero la parte política, la decisión política, creo que ahí le ha faltado un poco. ¿En qué punto le ha faltado? Para tomar una posición clara, no solamente, como te repito, la parte legal, sino la parte política. Pero si es claro en defender a la presidenta, eso tiene que ser clarísimo. Es obvio que no vas a encontrar a un PCM. El PCM que no va a defender a la presidenta, pues va a hacer, no sé, se va. Pero con argumentos, pues. Pero ha dado argumentos válidos. Válidos legales, ¿no? Válidos legales. Que yo en algunos coincido, pero repito, esto más es un tema político de la presidenta que es ella la que tiene que salir a la transparencia de sus actos. Y Renovación Popular, entonces, ¿sabe usted, le va a dar el voto de confianza a Adrián Cérez? Hasta ahora no hemos tomado esa decisión. No hemos tomado. Vamos a ver mañana seguramente para evaluar y vamos a escuchar a los ministros, sobre todo, porque no es un tema del señor Adrián Cérez, es un tema de gobierno. Correcto. Yo estoy siempre estado en contra del voto de confianza, siempre, porque considero independientemente de los nombres que un grupo que recibe a trabajar por el gobierno de turno no es que tenga que a los 30 días como máximo llegar y decir ya esto es lo que voy a hacer y debo mi voto de confianza. Tiene que dar una cuenta o cuenta de lo que va a hacer y hay que tomarse un tiempo para ver si esto funciona. Yo creo que esta posición ha sido bien recogida porque el nuevo proyecto es la ley porque ya es una ley de la bicameralidad esto se elimina. Yo estoy de acuerdo con eso. Correcto. Finalmente, sobre la remoción de Harvey Colchado, el coronel Harvey Colchado de la DIBIAC que ha sobrevivido a varios gobiernos idas y venidas. ¿Usted cree que debería ser removido? ¿Usted cree que ha sido un exceso el allanamiento de la presidenta? Las formas más han sido en exceso. Siempre esas formas a mí no me gustan y esta es una característica de este señor. Yo lo conozco. No personalmente, pero tengo mucho de su historia. tú no puedes estar en una actividad, estar en este plan con los medios atrás, llevar, hacer la finta y después eso, filtrarse de alguna manera. ¿Pero cuál finta? ¿A qué se refiere? De ir con todo que si tú vas a hacer un allanamiento, tú vas como han ido, pero estamos mal acostumbrados a que todo esto se arme en una especie de show mediático y eso está mal. Siga a hablar de las filtraciones que hice, escuchaba al premier hablar de las filtraciones, por lo que ha salido. ¿No cree que no lo hace su trabajo, el señor Colchado? Trabajo que incomoda porque justamente se mete con las más altas figuras de gobierno y de gobierno. No, está bien que haga su trabajo, pero él no tiene por qué estar figurando con todas estas cosas. Está en actividad, no se olvide. Y he escuchado por ahí a su abogado que era diciendo que si lo van a cambiar un poco amenazando al ministro y diciendo que tiene que haber una noción ministerial debidamente motivada. No, señor. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, un coronel, yo he sido capitán de Navío. Y a mí año a año, cada dos años me llegaba mi carta y me decía señor, a partir de mañana usted va a trabajar hasta el sitio. No me decía por tal motivo. Eso no existe. Eso es lo que quieren que haya. Pero si es removido, no sé si lo hará el ministro o no. ¿Usted se lo recomendaría? ¿A quién? ¿Al ministro del Interior que remueva al coronel Colchado? Por el bien de la policía creo que sí. Muy bien. Ha sido entonces José Cueto, congresista de Renovación Popular esta mañana con nosotros. Gracias por estar aquí. Gracias, Melissa. Son las siete.